Con tu mirada me atrapaste, hiciste tuyo mi amor Y tu sonrisa que me tiene, de un ala el corazón Asómate a la ventana de mi alma y podrás ver Que la dulzura de tus besos alimentan mi fe Yo te dedico mis días para hacerte feliz Hoy me siento completo y solo es gracias a ti Yo te regalo mis sueños, te dedico mi amor Quiero ser el guardián de tu fiel corazón Yo te dedico mi vida y todo lo que soy Desde que tú llegaste mi mundo cambió Yo quiero envejecer contigo y de tu mano mi amor Tu mirada me atrapaste, hiciste tuyo mi amor Y tu sonrisa que me tiene, de un ala el corazón Asómate a la ventana de mi alma y podrás ver Que la dulzura de tus besos alimentan mi fe Yo te dedico mis días para hacerte feliz Hoy me siento completo y solo es gracias a ti Yo te regalo mis sueños, te dedico mi amor Quiero ser el guardián de tu fiel corazón Yo te dedico mi vida y todo lo que soy Desde que tú llegaste mi mundo cambió Yo quiero envejecer contigo y de tu mano mi amor Yo quiero envejecer contigo y de tu mano mi amor